Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Bienvenidos a Código Guadalupe 2031. Este programa que estamos realizando con muchísimo cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Bienvenidos. Y bueno, pues continuamos en esta serie Bajo su Mirada, La Familia Bajo su Mirada, Nuestras Vidas Bajo su Mirada. Y con esa gran confianza, pues vamos a platicar con el doctor José Asté Tosman y con su esposa, Kucha. Kucha Martínez, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Doctor, qué gusto tenerlos aquí. Es una gran alegría para nosotros. Y para nosotros también tener la oportunidad de lo que Pepe quiere tanto difundirlo en la Virgen de Guadalupe. Así que mil gracias. Gracias. Gracias a ustedes dos que han sido un testimonio. ¿Por cuántos años ya de matrimonio? Sí, sí. Seis, tres. Seis, tres. Qué maravilla. Bueno, pues eso nos avalábamos un poquito en otros de los programas donde estuvo, en los anteriores programas donde ha estado el doctor con nosotros haciendo esta introducción a este tema. Y pues bueno, el objetivo es dejar un documento histórico de este legado del trabajo de la vida de ustedes, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista pues humano. Y en esta parte del punto de vista humano, pues yo sé que Kucha tiene muchísimo que decir. Así que, pues bueno, vamos a irnos encaminando de este matrimonio de 63 años. ¿Qué nos puedes decir aquí sobre lo que has recibido de esta constancia de que están ustedes y toda su familia, sus hijos, sus nietos, bajo su mirada? Bueno, el asunto es que la Santísima Virgen nos guió a lo que Pepe tenía que hacer. No fue una cosa de casualidad o que se le ocurrió un día. No, no fue así. Cuando nosotros estábamos casados, ya estábamos nosotros aquí en México, pues un día se recibió por debajo de la puerta una revista o un diario pequeño, algo así, que decía que hacía años se había descubierto que los ojos de la hija de Lupe había un ser a la cara de una persona. Y Pepe lo leyó y dijo, bueno, si esto es verdad, con los aparatos que tenemos nosotros en IBM, que son muy, muy nuevos, muy perfectos, etcétera, lo voy a conseguir. Así que él se fue al centro de estudio, se llamaba, y ahí puso los ojos de la Virgen, pero en estas filminas que había antes que se vendían en zambos y en esas tiendas, no salió nada. Pero después lo comentó con una persona de allí y dijo, mira, yo conozco, ¿cómo se llamaba el señor Pepe? El señor de la Mora. El señor de la Mora, que tiene una foto de la Virgen preciosa. Se la llevó al día siguiente, a los dos días, y empezó Pepe a trabajar en un sábado, yo no sé si él ya les contó eso, un sábado, y lo primero que salió, pero así, rapidísimo, fue el indio. Yo estaba en el lado izquierdo, sentado, medio desnudo, y yo estaba en la casa, limpiando esos discos que habían antes, ¿te acuerdas? Que bueno, si te acuerdas de muy joven, pero había que limpiarlo, yo estaba limpiando eso, tranquila, sentada en el suelo de la sala, y en eso viene, y me dice, negra, negra, mira lo que he encontrado. Estoy limpiando los discos, Pepe, déjame un ratito acabar y ya veo, porque a veces venía con esas cosas, ¿no? Y dice, no, no, negra. Él me dice, negra, negra, esto es muy importante, necesito que lo veas. Entonces, me lo enseña en un papel bien grandazo, lo miro, y digo, Pepe, ahí hay un hombre, y está desnudo, y creo que está sentado. Me dice, fíjate, fíjate, porque es muy importante. Me vuelvo a fijar, le digo, sí, sí, ahí está, amor, ya lo estoy viendo. Esto, me dijo, está en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Bueno, yo sentí un escalofrío, increíble, y hasta ahora lo siento. Espérate, le dije, espérate, salí, vivíamos en un edificio, y salí gritando, había un espacio vacío, y como un balcón, y empecé a llamar a mis amigas, de abajo, de arriba, del costado, vengan, miren lo que Pepe ha descubierto. Y me dice él, regresa, y me dice, no digas nada, negra, porque la IBM no quiere que hagamos nada de este tipo de cosas. Yo ya lo había dicho. Total, una, esa es la parte de, después que él descubrió, la primera figura. Yo no sé si tú quieres, haciendo una parte, si tú quieres que vayamos a la época que nos casamos, porque salimos de la hacienda, etcétera, eso ya no sé, lo que tú me digas, yo sigo. Sí, vamos a platicar también de eso, pero ahorita que estamos hablando sobre ese primer momento del descubrimiento, y que tú sentiste, y a la fecha vuelves a sentir, bueno, yo también me emociono, porque pues ya me imagino toda la escena, además como nos has platicado, ¿no? Esa vida de familia, de los esposos, donde uno está haciendo algo, otro, otro, y pues no digas nada, porque esto, y pues, pero es un trabajo en equipo, o sea, aunque fuera la compañía quien estuviera proveyendo los equipos, y fuera el doctor Azte quien está elaborando los estudios, pues la esposa es parte, ¿no?, de ese equipo por el cual el profesional puede trabajar, y en este caso, pues llegar a ese descubrimiento que llegaron. Y bueno, pero cuéntanos, a ver, un poquito más, este sábado primero, que sucede eso, ¿tú te imaginabas de lo que después vendría, escucha? Para nada, para nada. Sabía que algo importante había pasado, ¿no?, con esa astura que Pepe encontró, pero mi mente no estaba, yo lo que quería es que todo el mundo se entera de eso que Pepe había descubierto, por eso salía al balcón a gritar como loca, porque soy muy, muy laberintosa soy yo, Pepe es muy tranquilo, yo soy todo lo contrario. Entonces, había una señora que era la que nos había alquilado el departamento, allá en Pedregal, y ella se enteró, pues lo primero que hizo fue hablar con la sobrina de ella, que era locutora en Televisa. Le cuenta esto, y el lunes llegaron de Televisa, con aparatos, con todo, y Pepe dice, ¿qué es esto? Le digo, yo no sé. Y dice, Beatriz, esto tenía que saberse. Entonces Pepe le dice, pero fíjate que la IBE nada, vinieron los camarógrafos, tomaron y se fueron. Le dice, Pepe, ahora estamos en peligro, ¿no?, porque de repente me sacan de la IBE. Le dije, mire, este es de la Virgen y ella sabrá lo que hace, pero es necesario que se sepa. Y ahí empezó toda la bola, hasta ahora, ¿no?, que siguen llamándolo para que agrede su testimonio, y que siguen persiguiéndolo, del History Channel, de Sabedios Cantacosa, de Europa, lo invitaron. Bueno, muchas cosas lindas para que sepan lo que es la Virgen y que es nuestra madre, ¿no? Claro. Oye, escucha, pues yo voy a hacer énfasis en esto que nos has dicho. Esto es asunto de la Virgen y ella se da cargo. Claro, claro. No, ella lo permitió con la intercesión que hace a nuestro Señor y pues estamos en sus manos. Y hasta ahora, fíjate tú, cualquier cosa que nos pasa, ella te habrá contado lo que le ha pasado después de anoche. Mi hermana queridísima murió. Dije, madre mía, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces y dame la calma. Es un poco difícil, ¿no?, que te venga esa resignación y esa entrega, pero sí, tiene que venirme la paz que necesito. Claro que sí. Y sabes también, nos da la paz a todos, pues estamos viviendo un tiempo muy difícil de pandemia. Estamos, pues, muy cercanos experimentando nuestra fragilidad todos. Sí, también, pues, bueno, yo, hoy también tuvimos que cuidar a mi esposo que está, que tuvo un síntoma, pero gracias a Dios ya sus pruebas, dos pruebas, se dieron negativas. Sin embargo, pues, bueno, es una cuestión de también aprender a vivir en el tiempo que nos toca vivir. Y tenemos muchísima tecnología en nuestras manos, ¿no? A mí, justo una cosa que le comentaba a mi esposo hoy, es que a mí me parece que nuestra pobreza no es por falta de herramientas tecnológicas, sino es por falta de conocerlas, cómo usarlas. Es verdad, ¿no, Pepito? Es la pura verdad lo que estás diciendo. Sí, entonces, allí es donde quisiera también, pues, que esto pudiéramos hacer esta conexión de la generación entre ustedes, que son unos precursores de todo esto, porque, pues, supieron utilizar la tecnología en favor del mensaje de la Santísima Virgen María en sus ojos, en la imagen, en el testigo material que nos dejó a través de la impresión sobrenatural en la bendita tilma de San Juan Diego. Y, bueno, tenemos que sacarle muchísimo provecho para poder hacer esta reflexión alrededor del tiempo en el que estamos viviendo. Y no solamente es el tiempo de pandemia, lo han dicho, estamos hablando también de un cambio de época, un cambio donde, pues, las cosas van poniéndose de una manera donde pareciera que este llamado que tiene México en su nombre, como el lugar en el centro de la luna, en el ombligo de la luna, pues, es como para llevarse a cabo, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, vemos allí esta maravilla de los acontecimientos en nuestras vidas, y es necesario mirar hacia atrás para recobrar nuestra identidad nacional y nuestra identidad también en el concierto de las naciones como promotores del diálogo y promotores de la paz. Porque esos somos los latinoamericanos, esos somos todos los que estamos llamados como hijos de la Santísima Virgen María, a ser los embajadores como San Juan Diego. Es verdad. ¿Verdad? Entonces, y pues a dialogar y también con nuestros, con nuestros obispos, con nuestros sacerdotes, lo ha dicho en todos sentidos, la Comisión Pontificia para América Latina, que ahora tenemos verdaderamente el honor y la dicha de que lo presida un mexicano, de que sea el secretario general un mexicano, el doctor Rodrigo Guerra López, pues tenemos también, pues bueno, muchas oportunidades entre nosotros en el sentido de que necesitamos aprender a leer los signos de los tiempos, aprender a hacer un análisis mucho más profundo, pero eso no puede ser si no revisamos en nuestra historia, si no revisamos en nuestra identidad. Y bueno, pues regresando un poquito al tema, escucha, bueno, primero pues extendiéndote este abrazo grandísimo y que también este programa sirva para que tú sientas un abrazo de la Santísima Virgen María. No es una casualidad que estemos aquí este día, nada es una casualidad en nuestras vidas, como lo hemos visto. Y yo te diría, a ver, nada más que creo que ahorita vamos a un corte y vamos a platicar de regreso sobre, pues, cómo fueron los primeros años del matrimonio de ustedes y cómo se fue perfilando. Ya hablamos un poquito con el doctor acerca de eso, pero quisiéramos escuchar tu perspectiva. Ok, con gusto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org. Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey. La radio Católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Continuamos. Este es nuestro programa, su programa, Código Guadalupe 2031, que hacemos Fundación Vida Florida, Fundación de Familias Inspirando a Otras Familias, junto con Radio Cristo Rey, la radio católica de León, del arquidiócesis de León, León Guanajuato, que está en el centro también de México. Si hay un ombligo de México, pues es León, León Guanajuato. Así que, pues bueno, seguimos aquí en nuestra conversación, en nuestra plática, este delicioso diálogo con el doctor José Asté Tomsman y con Cucha, su esposa. Bueno, Cucha, nos estabas contando. Cuéntanos un poquito más acerca de cómo se conocieron. Cómo viste, cómo ves ahora que la providencia de Dios, pues les, como que les reconfirma que han estado siempre bajo su mirada. Es verdad, es verdad. Nosotros vivíamos en el mismo lugar, a dos cuadras, él en la casa y yo en la casa, él por supuesto. Y nos veíamos, era muy amiga de una prima de ella, de él, perdón. Y pues lo veía en su casa, la prima vivía con su familia juntos. Y pues a mí me gustaba, pero él era muy, muy hermético y yo sabía que también le gustaba. Pero no pasó nada, seguíamos nosotros en nuestras vidas, hasta que llegó el momento que yo tenía que irme a Estados Unidos, porque iba a ser madrina de un sobrino de mi hermana, la mayor, que la quería mucho y tenía que viajar. Entonces, una semana antes de viajar, hicimos un paseo a un sitio como de la capital, la Cuernavaca, por decirte, ¿no? Allá se llama Chaclacay. Y ahí fue donde fue el encuentro con él y que a pesar de que me iba, pues quedamos enamorados. Y yo me fui por dos años, casi tres años y medio. Y eran cartas que iban y venían, cartas que iban. Bueno, total, regreso yo a Lima y ya pues teníamos deseos de casarnos. Y no teníamos para poder tener una casa o un departamentito. Y yo no quería vivir ni con mi mamá ni con mi suegra. Entonces, yo en esa época no era tan fervorosa como soy ahora, pero sí tenía en mi idea que Dios hace las cosas. En eso le ofrecen a Pepe un puesto en una hacienda, que es una cosa más grande que un rancho, para ser ingeniero civil de las 5.000 personas que trabajaban allí. Entonces, me dice, fíjate ahí eso. Y le dije, bueno, nos vamos. Nos daban casa, gas, comida, pan y qué sé yo, tanta cosa que iba a ser. El sueldo no era tan bueno, pero nos fuimos. La casa muy linda, ahí tuve mi primera hija, nació la segunda y no le aumentaban el sueldo. Y yo me enteraba que a compañeros de ella, que eran también ingenieros, le aumentaban. Y un día le dije, y a Pepe, no te aumentan el sueldo, vámonos a Lima. ¿Cómo nos vamos a ir a la capital si no tengo un puesto? Le dije, vamos, yo no voy a permitir que te paguen lo mismo. Cuando ya tenemos dos hijas, nos vamos. Y vas a encontrar trabajo allá. Nos vamos a la casa de tu mamá, porque mi mamá vivía muy lejos del hogar. Nos vamos a la casa de tu mamá y ahí nos quedamos hasta que podamos. Ahora, te dan una cantidad de dinero cuando sales por los años de servicio. Entonces, compramos un terreno, etcétera, etcétera. Y un día estaba caminando, él te iba para que te hicieran un análisis. Que estaba yo preocupada porque tenía un bultito por un lado. Y ahí se encuentra con un amigo, porque la Virgen dice. Se encuentra con un amigo y le dice, ¿qué haces acá? Bueno, le contó. Y ya regresaste de la hacienda, ya regresé. Oye, están necesitando en IBM una persona para que trabaje. Se van a presentar varios, anda tú. Así que Pepe fue. Bueno, ni siquiera acabaron de examinar. Dijeron, José Aste, se queda con nosotros y es que acepta. Por supuesto, fue la Virgen que quería que hiciera eso. Total, empieza a trabajar, se destaca. Nos vamos a, nos mandan a, nos siguen a mandar a Venezuela. No se pudo. Primero, el doctorado. Ah, quería un doctorado. Quería sacar un doctorado y yo le dije, mira. Sí, sí, ayuda. Y le dije, mira, mi hermana vive a media hora del sitio de la universidad. Que ella vivía en Nueva York. Nos vamos donde Cari, que es mi hermana mayor y que yo era su media hija de ella en el sentido del amor. Nos vamos, le escribo a Cari y dice, vénganse, vénganse, no sea tonto, vénganse los dos. Con las dos niñas. Tres, tenía muy bien. Tres. Yo estaba con la tercera. Vénganse y acá se operan acá donde viene Parana. Y así empezó. Hizo sus estudios, por supuesto. Se destacó inmediatamente. Entonces. Bueno, fui a IBM, ¿no? Sí. Cuéntate esa parte. Fui a IBM y les dije, y yo quiero estudiar, quiero hacer una maestría en Estados Unidos. Y con mi esposa hemos pensado que nos vamos, o sea, a menos que nos consigan por ahí de IBM en trabajo. Entonces, sí, sí, bueno, que vamos a pensar, vamos a hacerlo. Total, empezaron, me llegaron una que otra muy, pero había 20.000 problemas en la nacionalidad y todo eso. Así es que llegó un momento que se quedó así, hasta que fui, porque ella me insistió, ve y dile que nos vamos. Que renuncias, que renuncias. Como sea, renuncio. Así que fui a hablar, vengo, quiero renunciar, nos vamos con mi esposa. Déjame pensarlo, me dijeron. Te contestamos, al cabo de un tiempo me llama y me dice, te vamos a dar una beca para que estudies en la universidad que quieras, por dos años y saques tu maestría. Pero prepárate en inglés, así que ya me fui a estudiar inglés en Washington un mes y medio, así. Y mientras estaba estudiando, me avisan, porque ya yo había mandado antes a varias universidades, entre ellas a Cornell, que ni me contestaron. Pero ahí me llaman y me dicen, tienes que ir a Cornell, ya hablamos con Cornell, hay gente, como ahí tienen también computadora, los conocen y son las obras de Cornell en este aspecto. Ya tienes una cita, ahí están los pasajes, entonces de Washington me fui a Ítaca, es donde está la universidad de Cornell, ahí revisaron lo que yo había mandado, que no la habían ni visto, tanta gente fue. Y me dice, ya yo fui a hablar con él y me dice, esto que dice que fue el primero, ¿qué significa? Le digo, bueno, fue el primero de toda mi promoción cuando terminé de ingeniería. Ah, bueno, recién se dio. Entonces me aprobaron. Y terminé mi curso en inglés, regresé y nos fuimos a Ítaca. Con toda la familia, con beca, o sea, me pagaba todo el IREM. Inclusive la alimentación, ¿te acuerdas? Sí, sí. Todo, todo lo pagaron para que él estudiara, cosas que la BIFIN quiso, y estudió lo que después se empleó para los objetivos de la BIFIN. Y la IREM y la Universidad que escribió. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, es que no le gusta el sobresalir. La universidad escribió diciendo que en vista de la capacidad, y tengo la carta del doctor José Aste, no del doctor, sino del ingeniero José Aste, ellos le pedían, o le informaban a IBM que lo dejaran estudiar un doctorado. Y que si ellos no querían estudiar el doctorado, la universidad asumía los costos, pero que él tenía que ser por la capacidad que tenía. Así que nos quedamos, sigue estudiando, pero era un loco, un loco estudiando, pero así demasiado, tengo la responsabilidad, tengo la responsabilidad, tengo que ir a Perú después con todo, tengo. Y un día me llama por teléfono, diciéndome, Neirita, no sé dónde estoy, ven por mí. Dijo, ¿dónde estás? No sé, le dije, fíjate en la esquina, ¿qué dice? El nombre de la calle. Me dijo, estoy en college, me dio la dirección. Bueno, perdido completamente. Entonces, lo vio el doctor de Cornelio, lo examinó y le dijo, está con una cantidad de estudios que sobrepasa ya su capacidad. Él tiene que tomar unas pastillas, ya me dio las indicaciones que llegara caldo el pescado y qué sé yo. Seguimos todo, se mejoró y siguió adelante y acabó con honores y ya sabe que no quiere que lo diga, pero bueno. Total, salimos regio, de ahí nos regresamos a Lima y en Lima llegamos y yo creía que le iban a hacer a Pepe casi casi una manifestación, ¿no? Porque era el primero que había permitido a la IEM para dar estudios y que él saliera con ese récord. Nada, no tenía ni dónde sentarse, ¿te acuerdas, amor? No le habían puesto un escritorio, bueno. Como para decirle, bueno, todo eso le tiene que pasar para que seas humilde. Ya. Claro. Y fue, tuvimos la ventaja y que es que le digo a las familias que en un matrimonio tiene que haber dos cosas. Fuera de la comunicación, a pesar de que Pepe es muy callado, tiene que haber, primero, creer en la persona que es su pareja. Creer en él o creer en ella. Luego apoyarlo todo lo que pueda, sin dejarte, ¿qué te puedo decir? Mandonear o que te inmuele, no, no. Pero ayudarle en todo lo que puedas. Y cuando tienes una idea y estás bajo la protección de la Santísima Virgen y de Dios, sale. A mí no me vengas a decir que no sale, que no, 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 no. Sale. Siempre y cuando sea para tu bien y para tu bien eterno, ¿no? No para el bien del mundo, sino para tu bien eterno. Y sale. ¿Nuestra vida ha sido un caminar para llegar a donde Pepe llegó? Lo tengo clarísimo, clarísimo eso. ¿Por qué no le aumentaban el sueldo? Mi hija se enfermó, teníamos que ir todos los, todas las meses a Lima, o sea, a la capital, para que le hicieran sus estudios. Todo, todo, todo se fue desenvolviendo porque así tenía que ser. Entonces, eso de los cuentos que es una suerte, no, no, no. Él nos tiene y ella nos tiene de la mano. Todo el tiempo así le decía, madrecita, me llevas a mi hermana que tanto quiere, pero... Y después me viene a la mente, no, estaba sufriendo demasiado. Ya está tranquila. Así que después, perdóname, madre mía, ya está ella contigo, tranquila, gozando, gozando de la eternidad bella que hay, donde vamos a ir, las personas que nos portamos como debemos ser, porque si no, tampoco se dan uno abajo. Así que la vida fue un llevarnos, llevarnos de la mano. Sin duda es un caminar, un caminar, como dices, que nos tiene de la mano. Y bueno, pues yo quisiera que este, bueno, quiero que este testimonio sirva también para ayudar a otras personas, porque pues para eso son los testimonios y no para qué hablamos, ¿no? Y sobre todo, pues para quienes nos están escuchando y si tienen algún testimonio acerca del camino de la Virgen en sus vidas, por favor, escríbanos en las redes sociales, nos encantará escucharlos y nos encantará conocer de su testimonio. Bueno, pues vamos ahora a un corte y regresamos. Código Guadalupe 2031. Sigue con nosotros, estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Tú no eliges a tu familia, ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante, queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa, nuestro espacio familiar, conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía, solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Mira cómo se aman. Así como en los primeros cristianos, que se diga eso de nosotros. Conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra Arquidiócesis de León. ¿Sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? Entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA. Síguenos todos los lunes en Punto de la Una de la Tarde, aquí por Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. ¡Regresamos! Para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. ¡Listos! De regreso, Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años del acontecimiento de Guadalupe. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en este programa que es para ustedes, queridos amigos. Nuestro camino es llegar a los 500 años y vivir estos próximos años, que son 9, hacia los 500 años. De una manera donde podamos celebrar desde ahora la presencia de la Santísima Virgen María a través de la bendita Tilma de San Juan Diego. Y queremos saber, pues, todo lo que hay bajo su mirada. Claro, no lo vamos a lograr, pero vamos a poder verlo en nuestras vidas concretas, porque somos testigos de nuestras propias vidas y cómo Dios actúa. Y también cómo la Madre de Dios intercede por cada uno de sus hijos, la Madre de Dios y de los hombres. Y bueno, pues, continuamos platicando con el doctor Aste y con su esposa Kucha. Bueno, ¿quién es Kucha? Ya sabemos, Kuchita, que eres tan, 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 tan linda, de verdad, que nos estás platicando toda esta historia y este testimonio. Y quisiera que nos contaras más, pues, ¿quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes eran tus padres? ¿Por qué te fuiste formando como esa mujer empeñosa que ama el doctor Aste y que, pues, han hecho tantas cosas juntos como esposos y cómo han ido formando su familia y viviendo su vida? Cuéntanos. ¿Dónde naciste? Kucha era la menor de 11 hermanos. Yo era la bebé. Y fui muy consentida por mi papá. Mi papá era un hombre, un aviador de mucha fama. Que tenemos calles de Lima que tienen su nombre. La casa donde nació mi papá es una casa que es un museo ahora. Entonces, yo era una chica muy, muy orgullosa, ¿no? Era muy importante. Creía yo que esa era la vida, ¿no? Pero eso sí, confesaba, comulgaba y todo lo que tú quieras, pero mi orgullo era muy, muy alto. Entonces, en eso, Pepe vivía a dos cuadras de la casa de nosotros. Yo iba al colegio, a un colegio que teníamos que, tenía que tomar un tranvía. Y ya empezaron las miradas y las cosas. Había unos bailes en la época carnaval que yo iba, con mi hermanita que ha muerto anoche. Y, bueno, tenía a los muchachos alrededor, ¿no?, para bailar, porque éramos bailarinas, pues, ¿no? En la casa había, todo el tiempo había muchachos, muchachos con tantas personas que éramos y ponían el radio en esa época y bailábamos. Y mi hermana tocaba el piano y qué sé yo. Bueno, total, que yo tenía que viajar a Estados Unidos para ser madrina de mi sobrino, que mi hermana vivía en Estados Unidos, y ya me iba. Entonces, la prima de Pepe dice, vamos a hacer como un picnic a un sitio, como decir, Cornavaca, que allá se llama Chaclacayo. Y nos fuimos, ¿no?, llevando, pues, las cosas de picnic, etcétera. Yo vivía en Chaclacayo en esa época, en el sitio. Y llegaron ellos y nos fuimos, pues, al picnic. Y ahí fue donde conversamos. Pepe quiso, me dijo que, dije, yo me voy dentro de ocho días. Bueno, pero me convenció, digamos. Y a mí me gustaban mucho dos cosas de él. Una, que era muy inteligente. Yo decía, nunca me voy a casar con un bruto porque no me entiende. Y él lo pensaba. Y dos, que no es borracho. Porque le tengo pánico a los borrachos. En esa época, sobre todo, ¿no? Porque me enamoraba, muchachos que tomábamos, ir a la fiesta, así. ¡Ay! Me daban miedo. Y tenía las cualidades. Así es que quedamos en seguir viéndonos. Nos escribíamos. Fue el cariño fue creciendo. Hasta que regresé yo a Lima. Y al año, así, más o menos, que ya consiguió un buen trabajo. No un buen trabajo, pero que nos daban casa, etcétera, etcétera. Quedamos en casarnos. Nos casamos. Y desde que nos conocimos, ha habido ese amor. Ese amor de entrega y de respeto, de apoyo. Porque él me ha apoyado en unas cosas, yo a él en otras. Y cuando empezó lo de la Virgen, pues fue una entrega total, ¿no? De mí hacia él, en lo que podía ser. Él puso frente al dormitorio de nosotros, que era muy amplio, puso los ojos de la Virgen. El lado izquierdo y el lado derecho. Y le digo, Pepe, ¿para qué pones los ojos de la Virgen en nuestro dormitorio? ¿Estás tú loco? Y dice, no, porque en la noche vamos a ver si lo que yo veo es lo que tú ves. Así que dormíamos con los ojos de la Virgen de este tamaño mirándonos. Yo me quería morir, pero bueno. Y había cosas de ese tipo, ¿no? Que yo no quería, pero lo aceptaba. Y cosas triviales, ¿no? A mí me gusta mucho el aire. No le gusta el aire. Entonces abre la puerta, cierra la ventana. Yo, no, yo abro la ventana. Cositas de esas, a defesos, en realidad. Pero un amor muy, muy sólido. Muy sólido. De ayuda mutua en todo sentido de cosas. Así es que, ¿qué recomiendo yo a las familias, a los esposos? Que tienen que darse, darse a la pareja. Porque cuando das amor, recibes amor. Cuando das cólera, recibes cólera. Es un boomerang, ¿no? Te das y eso lo vas a recibir. Que si hay un lío, que lo hablen, ¿no? Habla con él o él con ella y que quede una solución. Porque si no, es una bolita de nieve que va creciendo y está el resentimiento y que no te hablo. No, 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 no. Los años pasan tan rápido. Que me parece increíble que tengamos 63 años de casados. Y cuando hay amor y ya envejecemos, que ya las arrugas se presentan, que el cuerpo ya no es el cuerpo maravilloso. Que ya no es él como yo lo conocí, ni yo soy como él me conoció. Pero el amor ya no se fija. Le digo el otro día a Pepe, ay, Pepe, mira las arrugas que me están saliendo. Y me dice, ¿cuáles? Le digo, acá están. Ay, mi gran, ni te veo las arrugas. Y te digo, adiós. ¿Ese es el amor? Ese es el amor. Y el amor no se fija. Y pues fíjate cómo la Virgen tampoco se fija en nuestras cosas, ¿no? Ella nos ama y Dios nos ama. Oye, escucha, bueno, pues qué agradable esta conversación. Pues yo estoy segura que muchos de nuestros radioescuchas van a estar muy contentos de conocer este testimonio. Y también me da gusto que lo puedan ustedes compartir, que queda grabado y lo tendremos en el programa. Y yo quisiera preguntar un poco más sobre tu padre, sobre tu familia de origen. Bueno, nos decías que hay varias calles en Lima. Bueno, yo sé que el aeropuerto en Trujillo estuvo nombrado o está nombrado con el nombre de tu papá. Este, don Carlos Martínez de Pinillos Coello. Y cuéntanos, ¿por qué es este hecho? Bueno, yo cuando mi papá hizo la proeza que hizo, yo no había nacido, fue en el año 29. Por eso te digo que soy muy orgullosa, porque ya yo era fulanita de tal, ¿no? Fuera del apellido. El apellido en Trujillo es un apellido muy conocido, etc. Entonces, él hizo en el año 29 una proeza con un avión que él mismo se hizo. El avión que está en el museo, el ala, era de cartón o de tela. Y con eso hizo un recorrido por toda América del Sur. Dio la vuelta en Argentina, se siguió hasta Nueva York, pasó por Centroamérica. Y en Nueva York lo recibió, bueno, en Estados Unidos lo recibió el presidente de la república. Le dio una medalla y regresó con muchas medallas. Unas eran de oro, otras eran bañadas en oro. Pero cuando él llegó a Perú, a la parte norte, la gente estaba en los techos de las casas. Compañuelos blancos, cuando pasaba el avión de mi papá, moviéndolo, recibiéndolo. Yo eso no lo vi, pues te digo, no había nacido todavía. Pero fue un acontecimiento tremendamente bueno. Eso por un lado. Por otro lado. Espera un momentito. En la Universidad de Ingeniería teníamos un curso sobre el Perú, la importancia de las cosas en Perú. Y ahí lo mencionaron. Y yo sabía que era barranquino, porque ya estaba ahí para los barranquinos. Lo que vivíamos en ese balneario, conocíamos el nombre, era un personaje vivo todavía. Y además de este, ahí vivía. Entonces era el orgullo. Así que cuando hablaba de esto, yo me sentí orgulloso. Ahí de Barranco, donde yo vivo, ahí lo sé, paso por su casa y lo veo. Sigue nomás. Mi amor también lo que has dicho. Pero cuéntalo, lo que mi papá hizo en Trujillo. Lo que pasa es que hubo un problema en Trujillo, en la ciudad, una ciudad donde había muchos de un partido que se llama APRA, todavía está, que de alguna forma se levantaron contra los militares que había ahí. Y entonces no sé qué hicieron, total, los militares se vengaron de, yo creo, yo no había nacido, creo, en esa época, no, no había nacido. O sí, quizá, pero muy chiquitos. Muy chiquitos, también. Y entonces empezaron a, mandaron tropas para otra la gente que había levantado. Y quisieron bombardear esta ciudad. Entonces le ordenaron, porque ya mi suegro se había, lo habían aceptado, se había integrado a la aviación militar, digamos, de Perú. Le ordenaron que fuera y bombardearon. Y él dijo, no, yo no bombardeo a mi gente. A los peruanos no los voy a bombardear. Por un hecho que incluso... Eso es lo que le dijeron, que le iban a hacer una corte marcial, por haber resolvido órdenes de sus superiores. Hagan lo que quieran, pero yo no voy a bombardear. Y mi papá tenía un carácter muy fuerte. Aunque le hicieran lo que le hicieran, no lo iba a hacer. Y no lo ha dicho. Entonces lo iban a condenar, fue con esto. Y el presidente de Estados Unidos se enteró hoy por el embajador, ¿no? Entonces habló con... Sí, fue una cosa muy, muy importante. Con el presidente de Perú y ya se quedó así, ¿no? Eso fue, qué impresionante. Y sobre todo, pues, bueno, de basarse, de tener como ese fundamento en los principios y no moverse de allí, ¿no? Eso también tenemos que aprender a nuestras generaciones y darnos cuenta que también eso es parte, pues, del vivir santamente, como en santidad, como decías, escucha. Llegar al palco de honor y no tener que quedarnos afuera del estadio. Es verdad. Sí, sí. Oye, este, bueno, y otra cosa. ¿Eso fue antes de la proeza de este vuelo que hizo recorriendo? Él, pues, era viador. Fue después de lo que él hizo. Después de la proeza. No les importaba nada. Inclusive había, tenía el papá muchos enemigos, muchos enemigos, envidiosas, gente. Porque él debería de haber ascendido mucho por su capacidad que tenía. Él volaba para él. Nunca tuvo en su vida un accidente. Hubiera muerto una persona. Con los avioncitos estos que había, porque ella trabajó en una empresa que se llamaba Fosse. Entonces, cuando él viajaba, decían, ¿quién va a manejar el avión? El capitán Carlos Aysia. Toda la gente se relajaba. Había tenido muchas, muchas, este, o algunas aterrizajes forzosos. Una vez fue en una playa. Pero nunca tuvo un accidente que mató a alguna persona. Era muy bueno en lo que él se proponía, ¿no? Muy, muy bueno. Muy, claro. No, y además, pues bueno, como un capitán de vuelo. Y no solamente eso, como un precursor de la aviación en el Perú. Y por lo tanto en América del Sur. Y por lo tanto en América. Exacto. También, pues bueno, hay que ver esto. Y hay que entender también, pues tú, como tú recibiste, lo asimilaste en tu vida. Y más siendo la última de once. Este, ¿cómo fue esta vida de familia donde tú aprendiste a tomar decisiones y a seguir adelante? ¿No? Eso, eso, pues es fundamental para el proyecto de la Santísima Virgen María. Y nos demuestra cómo estamos siempre bajo su mirada, ¿no? Siempre estamos bajo su mirada. El lado de nosotros está. Hablando de nosotros. Bueno, seguimos hablando aquí. Vamos ahora a un corte y regresamos. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Descubre más de la vida sacramental y la sociedad. Conoce más de nosotros. De los detalles que son importantes en la cotidianidad. Escúchanos todos los miércoles. En punto de las nueve de la noche. Vida, sacramentos y sociedad. Solo aquí, por Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Católica de León. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales. Volarse la barda. Y mover los pies. Chutar y bailar. Luchar por ser los mejores. Y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. La novela. Son letras al viento. Ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes. El cuento. Son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia. Son letras al viento. Son letras al viento. La poesía. Son letras al viento. No escucho mi voz. Solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti. Y te las mostramos de las manos de sus autores. De las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bien, pues estamos ya en este final de nuestro programa. Este programa que hemos realizado y que realizamos para ustedes. Gracias a Ricardo Flores. Bueno, yo quiero también agradecer nuevamente a todos ustedes que nos han seguido. Este esfuerzo pues ha sido posible gracias a Radio Cristo Rey, que pone toda la disposición de la plataforma para poder transmitir este programa, producirlo y sobre todo diseñarlo también en todo su concepto. Y quiero también dar las gracias a la maestra Laura Castillo, quien nos acompañó en los primeros 11 programas, junto con el primero, que fue el de introducción, con el padre Marcos, que es el encargado del presidente de la Comisión Arquidiocesana de Comunicación, para la Pastoral de la Comunicación de Arquidiócesis de León. Y por lo tanto, pues también, quien nos dio este espacio, le agradecemos muchísimo también y aprovechamos nuevamente también para agradecer a don Alfonso Cortés, pues es por este espacio que nos hace favor, nos hacen favor de dejarnos usar al servicio del mensaje de la Santísima Virgen María. Y pues bueno, ya para despedirnos, Pepe, no sé si quisieran decirnos algún resumen de lo que hemos visto, hemos visto tu vida como las circunstancias, el hecho de que seas hija precisamente del capitán Martínez de Pinillos, no, perdón, de Pinillos, ¿no? Sí, ese Pinillos, sí, con ese, ¿verdad? Martínez de Pinillos, el hecho de que seas la última de los hijos, de 11, el hecho pues también de que el doctor pues sabía con quién empezaba a salir y a tener este noviazgo que después desembocó en el matrimonio de ustedes, y luego estas decisiones que ustedes han venido tomando, cómo pues nos dan muestra de que estamos bajo su mirada, cómo es un camino que vamos siguiendo, pero pues quisieras decir algo más al respecto, y bueno, yo quisiera nuevamente agradecer, agradecerte y al canal, digo al radio, esta oportunidad. Como dije desde el principio, el descubrir esto me trae la gran responsabilidad de difundirlo, y lo más importante, difundir el mensaje que tiene Nuestra Señora en sus pupilas, la familia, la familia, y aquí pues nos han dado la oportunidad, no solamente dar de las imágenes, sino, y ahí lo que agradezco muchísimo, de la familia, pero no hablando teóricamente, hablando de una familia, como puede ser cualquiera, pero con nuestra experiencia, la experiencia mía, y en mi esposo, creo que estamos hablando de una familia que quiere difundir esto, que tenemos tantos años, que tenemos tantos años de casados, felices, y que cuanta gente les recomienda, aprovechen el matrimonio, aprovechen la familia, es importantísimo, y Nuestra Señora nos está recalcando esto, gracias. Sí, también voy a decir una cosita, y es que en el matrimonio, como decía la vez pasada, hay que dar, no esperar recibir, sino dar, si tú das, pues tienes todo, y más que nada, más que nada, más que nada, es el amor, el amor no es un amor pasional, eso es al principio, después cambia, después cambia, después cambia, después cambia, hasta ahí era el amor actual, que es maravilloso, ¿por qué? Porque seguimos de novios, pero no con la preocupación de los hijos, de las universidades, de las escuelas, no, de las escuelas, no, ahora nosotros salimos a pasear por el racionamiento, donde vivimos de la mano, conversando, ya relajados, viviendo los años de vida que nos quedan, pero con amor y entrega. Dense a la pareja, dense a la pareja, y van a tener un matrimonio muy feliz. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por haber estado en este programa, y seguiremos platicando con el doctor José Asté Tosman, y con su esposa, Gucha Martínez de Pinillos, quienes han formado esta familia en vida, han hecho lo que la Santísima Virgen María ha dicho, hagan lo que él los diga, y pues esto se refleja en la fecundidad de todo lo que se ha dejado, este misterio que hay, este secreto que hay guardado en sus ojos, que es la familia, y la familia que funda un matrimonio, y pues esto, qué mejor, como dice el doctor, que lo veamos a nivel, pues de la realidad. Así que, pues les invitamos a todos ustedes, queridos amigos, también a escribirnos con sus testimonios en las redes sociales, en el micrositio que está en radiocristorey.org.mx, también que nos dejen sus testimonios, que nos escriban al WhatsApp, que nos dejen en Facebook, en YouTube, donde tengan mayor facilidad sus comentarios, inclusive si nos quieren enviar algún testimonio por video, o algún testimonio en audio, con muchísimo gusto. Y pues hemos llegado ya al fin de este programa, se nos ha ido el tiempo muy rápido, como siempre, y que todo sea para la mayor gloria de Dios. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida. Gracias por acompañarnos, te esperamos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.